Mista Bumbo Mira a tu alrededor, deja atrás el dolor Disfruta lo que Dios te regaló No hay mente pa' llanto ni para dolor Ya no te lamentes por lo que pasó No hay mente pa' llanto ni para dolor Ya no te lamentes por lo que pasó Nana, wu, nana, yeh, yeh 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 Ya no hay tiempo, pa' tristeza, olvídalo todo y deja de llorar Que la vida ahora es que empieza y todo lo malo tiene su final Sonríe, no pasa nada, alma el tiempo, buena cara Olvida el pasado, sacude lo malo, que la cosa buena es tan fuerte Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Chanto, ni para dolor, ya no te lamentes por lo que pasó No hay mente pa' llanto, ni para dolor, ya no te lamentes por lo que pasó Oye, nunca llames fracaso a tus experiencias Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida